Seguimos revisando las mejores y más interesantes partidas que nos dejaron los últimos torneos de candidatos y bueno en esta ocasión vamos a ver rápidamente dos partidas que me parecieron muy curiosas y cuyo protagonista principal es el gran maestro norteamericano Ikaru Nakamura que si ya vieron en videos anteriores recuerden que ganó no uno sino los dos torneos de titulado de esta semana por encima incluso del número uno del mundo Magnus Carlsen. Pero que sucedió? Bueno que en las dos partidas que están a punto de ver parece que Ikaru tuvo algo más que suerte y es que es increíble que jugando contra dos jugadores extremadamente fuertes Ikaru en una se haya salvado de recibir mate en tan solo un movimiento y en otra se haya salvado de perder una pieza completa sin ningún tipo de compensación. Será esto a lo que le llaman la suerte del campeón? Bueno vamos a ver primero las partidas y después ustedes me van a comentar. En la primera partida veremos el duelo entre Ikaru Nakamura contra el joven y fuerte maestro internacional ruso Rudik Makaryan a quien ya vimos en un video anterior enfrentando al número uno del mundo Magnus Carlsen. Ahora antes de ver las partidas por supuesto les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video suscribiéndose al canal y activando la campanita. Bueno en esta partida con las piezas blancas que fue la última del torneo de titulado de la mañana es decir la definitiva Ikaru Nakamura iniciaba con la jugada h4 y es que en el torneo de la mañana Ikaru se dedicó a trolear a todos sus oponentes con blanca jugando h4 y con negra jugando a 6. Makaryan jugó d5 c4 de Ikaru e6 e3 caballo f6 h5 y h6 fíjense que aquí las negras ya tienen una ligera ventaja por lo menos en desarrollo porque ya desarrollaron su caballo. Caballo f3 por parte de Nakamura alfil e7 de Makaryan b3 c5 alfil b2 caballo c6 caballo perdón c por d5 e por d5 d4 y enroque. Las negras continúan con esa ligera ventaja que no han perdido fíjense que todavía mantienen una buena ventaja de desarrollo. Alfil e2 de Nakamura c por d4 de Makaryan caballo por d4 y ahora alfil b4 posiblemente aquí la primera imprecisión de Makaryan que tenía la jugada caballo e4 un poco más fuerte. ¿Por qué? Bueno porque esta jugada le complica las cosas a las blancas. Fíjense que enrocar sería muy peligroso porque ya se jugó el peón hasta h5. Y por ejemplo si se busca desarrollar con caballo c3 pues ahora viene caballo por d4 y traspeón por alfil b4 y comienzan las amenazas tras la clavada del caballo en c3. Pero bueno Makaryan jugó alfil b4 jaque lo que le da la oportunidad a Nakamura de intentar simplificar lo que siempre puede aliviar este tipo de situaciones. Alfil d6 y las negras se retiran. Alfil, perdón, caballo d2 por parte de Ikaro Nakamura. Torre e8 de Makaryan. Torre c1. Alfil d7. Caballo por c6. B por c6. Y ahora Nakamura juega b4. Y es que aquí es muy complicado conseguir el plan correcto. Quizá había que hacer algo como caballo f3 para intentar mejorar las piezas. Y tras caballo e4, dama d4. Aunque bueno en el peor de los casos las negras pueden jugar caballo por alfil eliminando la pareja de alfiles y quedara en una muy buena posición. Pero tras la jugada b4 Makaryan jugó dama e7. Buena jugada del ruso. A3 de Nakamura defendiendo su peón y a5. Por supuesto hay que atacar esos dos peones blancos. B por a5, c5 por parte de Makaryan. Enroque, d4, caballo c4 y alfil c7. Bueno, una posición completamente aplastante aquí de las negras. Y es que las blancas nunca pueden tomar el peón de d4 porque caería el alfil que está en e2. Alfil e1 por parte de Nakamura defendiendo esta pieza. Alfil c6 por parte de Makaryan. Fíjense esa pareja de alfiles brutal sobre el flanco de rey. Alfil f3 buscando simplificaciones. Caballo e4. Bueno, nada de eso, ¿no? Si es que las blancas quieren simplificar. Tendrían que entregar su pareja de alfiles y dejarle ese par de lanzas allí a las negras. E por d4 de Nakamura. Torre a d8 de Makaryan que juega con una iniciativa fantástica. Torre c2. Torre por d4. Dama c1. Y ahora dama h4. Las negras se lanzan a buscar el mate, ¿no? Y eso es lo más curioso. Que están buscando quizá dar un mate tipo dama h2, ¿no? Combinada con el alfil. Aquí era un poquito mejor torre d3 buscando los temas sobre torre por f3. Pero en realidad dama h4 no le da una defensa tan fácil a las blancas, ¿no? Nakamura de hecho juega g3. Lo que ya da algunos temas de alfil por g3. Dama h3 por parte de Makaryan. Alfil g2 de Nakamura. Y dama por h5. Las negras mantienen una fuerte tensión sobre el rey de las blancas. A6 por parte de Nakamura. Que no tiene más remedio que buscar contrajuego con su peón. Alfil a8 de Makaryan. Muy seguro para evitar cualquier temita de coronación. Y ahora Nakamura juega f4. Esta jugada es demasiado arriesgada. Y es que se abren más líneas sobre el rey blanco. Parece que aquí Nakamura estaba jugando sin importarle la posición de su rey. Lo correcto era más bien llevar más piezas a la defensa con caballo e3. Pero bueno, tras f4. Torre d1 por parte de Makaryan. Que no ve la mejor jugada. Dama g6 para presionar con todo el punto g3 que ha quedado débil tras el movimiento de peón. Pero bueno, tras torre d1. Dama b2 de Nakamura. Error. Había que llevar la dama cerca del rey. Es que parece que a Nakamura le importa más el contrajuego de su peón que defender a su rey. Aquí tras dama b2. Caballo por g3 de Makaryan. Y ahora Nakamura juega alfil por a8. De nuevo Nakamura se arriesga y decide eliminar el alfil que está impidiendo o una de las piezas que está impidiendo la coronación de su peón. En vez de buscar defensa. Quizá aquí alfil por g3 era algo mejor eliminando ese caballo que es muy fuerte. Tras torre por f1 hay que jugar alfil por f1. Ojo, tras rey por vendría mate. Dama d1 seguido de mate. Pero tras la jugada alfil por todavía quizá la blanca tiene alguna esperanza. Tras dama h1, rey f2, dama f3 y rey g1 viene dama g3 y torre g2. Obviamente las negras con alfil por están mucho mejor. Pero todavía al menos Nakamura no le han dado mate y está buscando algo con su peón libre. Pero tras la jugada alfil por a8. Caballo por f1 de Rudik Makaryan. Torre g2 de Ikaru Nakamura que busca contrajuego como sea. Amenaza dama por g2 mate. Y ahora Makaryan sencillamente juega g6 eliminando el mate. Técnicamente caballo g3 era mejor, ¿no? Esto es mate en 8 inevitable porque las negras amenazan dama h1, amenazan torre por alfil. Y las blancas no se salvarían. Pero bueno, tras g6 Nakamura juega caballo e5 buscando los temas de entrega de pieza en g6. Y Makaryan juega torre por e1. Jugada correcta que ya está amenazando muchos temas de mate. Nakamura juega torre por g6. Tira los últimos bombazos allí a ver qué sale, ¿no? Esto sí es jugar a la suerte. Las negras juegan f por g6. Nakamura juega dama b3 jaque. Rey h8 por parte de Makaryan. Y ahora Nakamura juega dama f7. Increíble, pero aquí Ikaru Nakamura se deja mate en tan solo un movimiento. Pero lo más increíble es que Rudik Makaryan, con 7 segundos en su reloj, no ve el mate. Y es que en realidad no es difícil. Seguramente ustedes ya lo vieron. Sin embargo, Makaryan decide jugar caballo g3. Otra jugada que es totalmente ganadora, pero ahora el mate no es en 1, sino en 6. ¿Cuál era el mate? Dama h2, por supuesto, porque el caballo está defendiendo a la dama. La torre defiende al caballo. Y sencillamente la partida terminaba de inmediato. En cambio, tras caballo g3 jaque a la descubierta, la cosa se complica. Ojo, las blancas siguen estando mate inevitable en 6 movimientos. Nakamura jugó rey g2 y ahora Makaryan jugó dama e2. Después de esta jugada el mate ya no es en 6, ahora es en 10. Es decir, poco a poco Makaryan se va complicando solo. ¿Cuál era el mate en esta posición? El mate llegaba tras torre e2. Fíjense que la mejor jugada es rey por g3. Jugar rey g1 sería un error porque el mate llega de inmediato. Pero tras rey por g3 vendría dama h2, rey g4, dama g1. Y ahora aquí hay varias posibilidades. En caso de rey f3 llegaría el mate de inmediato con dama g2. En caso, por ejemplo, de rey h3, entonces vendría torre h2 jaque mate. Así que quizá lo mejor es dama, es alfil g2. Pero tras dama por rey h4 y alfil d8 es mate a la siguiente jugada. Increíble. Bueno, Makaryan omitió este mate, jugó dama e2. Todavía tenía la oportunidad de dar mate en 10. Nakamura jugó rey h3 y ahora Makaryan jugó dama f1. Sencillamente se complicó. Como dicen aquí en mi país, se volvió un 8 en el apuro de tiempo. Y es que con esta jugada, sencillamente ahora la partida es de igualdad. Porque las blancas también tienen una amenaza grave que es caballo por g6 mate. ¿Cómo llegaba el mate ahora? Bueno, la mejor jugada era dama h5 para en caso de rey por g3 jugar torre 1 por e5. Y tras dama f6, entonces rey g8, f por e5 y alfil por e5. Y bueno, otra vez las blancas no se salvan. No tienen que entregar la dama y esto es mate en pocas jugadas. En cambio, tras dama f1, Nakamura jugó alfil g2. Rápidamente trae su alfil a la defensa ya. Por lo menos hay una pieza que defiende al rey. Torre 8 por e5 por parte de Makaryan. Dama f8 de Nakamura. Rey h7, dama f7, rey h8. Y bueno, ahora Nakamura decide arriesgar en esta posición y juega alfil por f1. Se come la dama. Obviamente va a quedar con varias piezas de menos a cambio de la dama. Pero también se está comiendo algunas, ¿no? El alfil en c7, el caballo en g3. Torre h5 por parte de Makaryan. Error del maestro ruso. Había que jugar aquí. En vez de torre h5, tenía que jugar torre 5 e3. Para buscar mantener más o menos la igualdad. Ya ver esta jugada en el apuro de tiempo es bastante complicado, ¿no? Y es que, bueno, ya las negras no tienen tiempo. En cambio, tras torre h5, Nakamura juega rey g2. Y ahora Nakamura es el que se equivoca, votando la oportunidad de ganar con rey por caballo. El tema es que tras torre por f1, viene dama por c7. Y ahora sí, el peón de A decide porque está a punto de coronar. Tras rey g2, Makaryan jugó caballo por f1. Torre f8, perdón, dama f8, jaque. Rey h7, dama f7, rey h8. Y Nakamura vuelve a arriesgar. No quería tablas aquí el norteamericano, ¿no? Dama por c7 comiéndose el alfil. Lo que es un error grave, porque ahora el rey blanco ha quedado muy débil y las tres piezas negras están muy activas. Lo mejor aquí era rey f2, si es que quería forzar o sencillamente volver a dar jaque con la dama. Tras dama por, Makaryan jugó caballo e3. Error del maestro ruso. De nuevo se salva Nakamura, ¿no? Increíble. La jugada aquí para ganar era torre h2. Una jugada que quizá nunca le pasó por la mente a Makaryan. La única jugada prácticamente es rey g1, ¿no? Jugar rey f3 sería un error porque llega el mate tras torre e3, rey g4 y torre g3 mate. Fíjense qué bonito mate, ¿no? Las tres torres coordinadas e incluso los peones allí también cooperando. Tras rey g1 vendría torre he2, dama b8 jaque, rey g7. Y tras dama b7, bueno, el rey va a salir y poco a poco se va o va a buscar una casilla en donde no tenga más jaques. Y ahora el mate es inevitable porque el caballo se va a retirar y el rey no va a poder hacer nada. En cambio, tras caballo e3, Nakamura jugó rey f2. Caballo c2 por parte de Makaryan. Error. Había que jugar torre h1 para mantener allí. Quizá por lo menos una idea de tablas. Pero tras caballo c2, a7, torre e8 y dama b8, las negras o bien abandonaron o bien se les acabó el tiempo, ¿no? El caso es que igual están perdidas porque, bueno, se amenaza dama por torre si las negras capturan corono con jaque y el otro peón va a ser decisivo. Así que, bueno, increíble que Makaryan haya omitido un mate en un movimiento, ¿no? Una completa locura. Muy raro que en esta posición un jugador de la talla de Rudi Makaryan, que es muy fuerte, no haya visto dama h2 jaque mate. Pero, como les dije, esa no fue la única partida donde Nakamura parece haber tenido una suerte increíble. Y es que en el torneo de la tarde, en la séptima ronda, Ikaru Nakamura con las piezas negras se tuvo que enfrentar al gran maestro español Jaime Santos. Uno de los jugadores más fuertes de España con una preparación increíble. Y, bueno, tras una apertura otra vez de troleo por parte de Naka, y es que aquí Jaime jugó caballo f3, Nakamura jugó a6, g3 y b5. Bueno, aquí sencillamente se desarrollaron las piezas y Nakamura no quedó muy mal por la apertura que escogió Jaime Santos, ¿no? Muy sólida. El caso es que varias jugadas después, nos vamos específicamente a la jugada 28, Nakamura acaba de jugar e5, ¿no? Y Jaime Santos juega b4. Parece que esta jugada tiene la idea, por supuesto, de intentar encerrar el alfil, ¿no? Parece que esa es la idea, ¿no? A primera vista. Y Nakamura se equivoca y juega alfil de 7. Increíble, básicamente se va a dejar una pieza encerrada. Lo correcto era jugar alfil c1 atacando a la dama, aprovechando que el alfil está defendido. Y tras dama d6, entonces alfil b2, ¿no? Se defiende el peón, las blancas de momento no tienen amenazas graves, y esto debería ser igualdad. En cambio, tras alfil d7, pues Jaime Santos jugó alfil c5. Buena jugada, y ahora las negras están perdidas. ¿Por qué? Porque se amenaza a dama c3 y el alfil no puede salir por ningún lado. Sin embargo, aquí, Nakamura juega alfil h3, quizá creando allí una amenaza ficticia, una amenaza que no existe. El alfil aquí no hace absolutamente nada. El rey con salida f2 tiene para escapar de cualquier amenaza de mate. Pero Jaime Santos con más de un minuto en el reloj. Esto es lo que me parece a mí impresionante. Decide jugar dama d6. Una jugada que no amenaza nada, bueno, más allá del peón n5, ¿no? El peón de a6 está defendido, no hay tema de mate en f8 porque el rey va a escapar. ¿Por qué un gran maestro como Jaime Santos en este momento no ve dama c3? Es increíble, ¿no? Y es que la idea, quizá, como les dije, de jugar b4 era atrapar el alfil. Además, la jugada dama c3 amenaza el alfil y amenaza el peón de e5. Quiere decir que es una jugada de amenaza doble. En caso de que, bueno, las negras jueguen dama d8 para intentar entrar con la dama, no pasa nada. Viene dama por a3 y tras dama d2, rey f2. Y como les dije, ¿no? Esto era puro humo de las negras. Jugar alfil h3 no amenazaba nada porque los alfiles defienden perfectamente todo junto con la dama. Esto sería ventaja decisiva para Jaime Santos. En lugar de eso, el español jugó dama d6. Increíble. Y ahora Nakamura le da otra oportunidad, ¿no? Y es que juega dama e6. Un error. Aquí lo correcto era jugar alfil b2, retirarse allí de las amenazas o de que quede encerrado el alfil. Ya en tal caso puede salir por acá. Y si rey f2, alfil e6, ¿no? Y bueno, de nuevo, eso está completamente igualado. En cambio, tras dama e6, bueno, de nuevo, Jaime Santos se equivoca. Y juega dama por e6, cambiándole a las damas y ayudando a Icaro Nakamura. De nuevo, el tema ganador era un alfil atrapado, pero ya no el de a3, sino el de h3. La jugada era g4 atrapando el alfil de momento. Fíjense que ya las negras deben jugar algo como dama b3. De nada sirve la jugada h5 para intentar escapar, porque tras dama por dama, peón por y rey f2, en caso de capturar, viene f por g4. El alfil sigue atrapado gracias al alfil blanco y el rey va para g3 a capturarlo. Y por supuesto, las blancas van a ganar fácilmente. En cambio, tras dama b3, pues vendría rey f2. Y de nuevo, el rey está muy seguro y otra vez se amenaza rey g3, ganando el alfil. En lugar de eso, tras dama por e6, pues simplemente Nakamura capturó. Las blancas no sacaron ningún tipo de ventaja en la posición. Y bueno, comenzó un final de alfiles que técnicamente estaba completamente igualado. No se cambiaron los peones. Aquí, sencillamente, Nakamura lo que está intentando es forzar e imponer su categoría en este tipo de partidas a ritmo blitz. Pero bueno, más adelante, en esta posición, tras alfil b7, Jaime Santos colapsa y juega alfil f3. Increíble, un error grave. Y es que con la simple alfil de 7, manteniendo a la pareja de alfiles, la partida es tablas fácilmente. ¿Por qué? Bueno, porque el rey no puede entrar de momento. En cambio, tras alfil f3, pues Nakamura captura y ahora el rey entra. Y el problema es que los alfiles son de igual color, por lo que los peones blancos se van a caer. ¿Qué pasa? Bueno, aquí, más adelante en la posición, bueno, Nakamura se logró comer el peón. Y todavía las blancas tienen alguna chance de defensa si es que las negras se equivocan. Alfil de 6, alfil de 8. Y bueno, Nakamura se equivoca jugando rey de 5. Una jugada terrible porque el rey ya ganó espacio. Al jugar a de 5, inmediatamente lo pierde. Lo correcto aquí era jugar alfil de 5. Maniobrar hasta ganarse el peón de A, que es el decisivo. Fíjense que no se va a poder defender. Y una vez que caigan los dos peones, el final se gana muy fácil. En cambio, tras rey de 5, por supuesto, Jaime juega rey de 3. Y de nuevo, la blanca tiene la posibilidad de defenderse. Obviamente, Nakamura aquí se sabe todos los trucos para intentar marear. Y no va a dar tablas hasta el final. Tras rey de 6, alfil g5. Fíjense que, bueno, el alfil se mueve. La idea es mantener defendido el peón de A5. Pero aquí, bueno, Jaime Santos, quizás jugando de premus, se equivoca y juega alfil b6. Tiene que haber sido premus porque su tiempo se mantuvo igual. Esto es un error. Había que intentar defender el peón, pero por otro lado, fíjense. La idea es mantenerlo defendido y las negras no van a poder ganar. Sin embargo, tras alfil b6, por supuesto, Nakamura jugó alfil c7. Y ahora sí, el gran maestro español tuvo que abandonar. Porque el alfil, si se retira, cae el peón. Si se cambian los alfiles, es un final de dos contra uno que se gana fácilmente. Y, bueno, sencillamente las negras no tienen, las blancas no tienen nada que hacer aquí. Bien, amigos, ¿qué les parecieron estas partidas? Como les dije, me gustaría saber su opinión. ¿Será la suerte del campeón? ¿Qué será lo que sucede? Para mí, bueno, simplemente es la, digamos, la presión de jugar contra alguien como Nakamura, ¿no? Y es que a veces un jugador, aunque tenga ventaja decisiva, quizá en el subconsciente le dice que no, que todavía debe estar perdido, que la partida está igualada. Es decir, no se creen que están ganados contra alguien tan fuerte como Nakamura. Increíble el caso de Macarian, que no dio mate en una jugada. Y luego, increíble también el caso de Jaime Santos, ¿no? Que con una jugada tan simple como dama c3, atrapaba el alfil, se quedaba con pieza completa, sin ningún tipo de compensación. Quizá Nakamura habría jugado un alfil por b4, pero en realidad tenía que abandonar pocas jugadas más adelante porque no tenía cómo buscar contrajuego. Pero bueno, ¿qué les parecieron las partidas? Si les gustaron, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y bueno, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan, ¿no? ¿Por qué sucede en este tipo de cosas con jugadores tan fuertes como Ikaro Nakamura? Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!